No olvidaremos los veranos que pasamos juntos con los sueños y deseos del futuro Es la razón por la que creo que tú volverás a encontrarte después En tu corazón, donde sé yo estoy Yo te conocí por pura casualidad, iba caminando de regreso a mi hogar Tú me llamaste y me dijiste vamos, caminemos a casa juntos Sin quererlo yo me sonrojé junto a ti Era tan tímida que mi rostro escondí La verdad es que en ese momento me hiciste realmente feliz Ah, ver fuegos artificiales de la noche es algo triste y bello a la vez Ah, fluye el tiempo como el viento hacia donde estás tú Fue algo feliz y me divertí Dulces recuerdos y una aventura fugaz Pasando el tiempo en nuestra base secreta No olvidaremos los veranos que pasamos juntos con los sueños y deseos del futuro Es la razón por la que creo que tú volverás a encontrarme después Yo sabía que al final tu corazón me cansaría y mejor me gritaría Ya sé que sí, conteniendo nuestro cariño estoy Una sonrisa me gritaría, una sonrisa me gritaría, adiós En tu corazón, como suerte soy Ah, se va acercando el final de este verano especial Iré mi tiempo aquí Ah, como la luna y el sol nos debemos despedir Tan triste estoy, tan sola estoy Y recuerdo que peleamos alguna vez Pasando el tiempo en nuestra base secreta Yo sabía que al final tu corazón me cansaría Y luego me gritaría y luego me gritaría, despedir Contañando nuestro cariño estoy Una sonrisa me diría, adiós En tu corazón, con desespero estoy No, 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 no Gracias por ver el video.